Desde Fania 97 Este temita se lo vamos a dedicar para aquí a mis pancitas Chocos jugosos El chichifli, el chichifli A mi me gusta el chichifli Ah, rico, que daño, pero que rico Bien sabroso, bien sabroso Cambio de nariz y fuera El chichifli, el chichifli Ah, coco rojo A bocho Vamos a bailarla Que bailen mi coco rojo Mira pancitas Vamos a bailarla Pancitas se ve Y todos los chocos jugosos Vamos a bailarla Desde Tlaxcalita la Bella Allá anda mi compadre Fercho Vamos a hacer los famosos Toca Bala vez Ya sacó a nosotros Los príncipes Eh, 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 eh Vamos a bailarla Mira nomás Que se prende el cerro Vamos a bailarla Que baila el coco rojo Eso, 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 eso El paso del torbellino Coco rojo A mi pancitas Mira pancitas Eh, 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 eh Ah, coco rojo Todos los inalcanzables Narra Narra Vámonos ¿Dónde anda el bocho? El paso del negro del guasa Bocho Ahí viene el paso del negro del guasa Con el bocho, pancitas Ya nos acompaña la gente de Tlaxcala Todos los King Boxer El famoso Dani Siempre con sonido pirata Pirata, pirata Vamos a bailarla ¿Dónde anda mi Hugo? ¿Dónde anda Hugo Miss? Que sea, que sea Venga ese sabón Y toda la bandera Cumbianvera Sonidera Eh, 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 eh Con esa ganchosa vamos La fortaleza de Puebla, Tlaxcala Los chicos fantasmas Anónimos 17 Son los pationeones locos San Felipe Nesor Hoy con sonido pirata Pirata Ándale pancitas Se ve Que baila el coco rojo Eh, eh Eh, 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 eh Son los inalcanzables Narra Pirata Acabón Ándale copo rojo Pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y taca, 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 taca Ándale bocho Que baila el bochito Eso, 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 eso Eh, eh Pirata Bueno, más que tema Es el chichiflí Acrico, qué daño Pero qué rico Cambio de nariz y fuera Ah, cabón Pirata Pancitas TV Usan exclusiva Para ti, Silvia Vera Ya no se acompaña Venga ese sabón Toda la gente que ya se está reportando Ya llegó el panadero del sabor Pirata Con esta canción saludamos Hermosísima Hola, dice Estrella Hasta el Río Frío Y Zabalupa Siempre con sonido pirata Eh, eh Vamos a bailarla Venga ese sabón Eh, eh Uh El aso La banda Santa Bárbara Ya no se acompaña Para Valentín Todos los chamacos conquistadores De Neucalpa Las Galas Repentas Plus Siempre originales Vaya y paca Vaya y paca Vamos a bailarla Venga ese sabón Ándale Coco Rojo Con esta canción salvamos Todos los anti-diablos Forever La J.R. Sanatea Yatekab El famoso Veli La Temenda Méndez Hasta el cielo El famoso rey Siempre con sonido Pirata Venga ese sabón Para la señora Marindia Y el pinche Satanás Soy con pirata Pirata Eh, 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 eh ¡Uh! Pirata ¡Gracias por ver!